Expo Frío Calor Bolivia 2017, primera exposición internacional de aire acondicionado, calefacción, ventilación, refrigeración y agua caliente sanitaria. Gracias a Dios se puede ya confirmar la realización de la feria del 23 al 25 de noviembre próximos en el pabellón Santa Cruz del predio ferial aquí en Santa Cruz de la Sierra. ¿Cuál es la característica importante que tiene este frío calor en esta feria? Bueno, la feria, más allá de ser una feria comercial, tiene la importancia de que los profesionales del sector, no solamente de Santa Cruz de la Sierra, sino también de todo Bolivia que van a estar presentes, puedan tomar contacto directo con las empresas, quienes son fabricantes, importadores, distribuidores de los sectores de aire acondicionado, calefacción, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria. Como para poder realizar negocios, ver nuevas tecnologías y nuevos equipos. Además, estas empresas realizan conferencias y seminarios, lo cual no tiene costo y es una experiencia para ellos el poder estar en contacto directo también, capacitarse, informarse a través de estas conferencias en los salones auditorios. ¿Alguna novedad que vaya a haber, por ejemplo, si son 2022? Es un mercado que está siempre en crecimiento y lo principal siempre pasa por las nuevas tecnologías, lo que hoy conduce al ahorro energético en este rubro, a la sustentabilidad y a proyectar siempre un mundo más sustentable. ¿Se tiene pensado cuántas empresas van a participar y la intención de negocios? Al momento tenemos aproximadamente entre 40 y 45 empresas, estimamos llegar quizás a las 50 empresas. Volumen de negocios no hay, un número. Sí, muchas veces se puede dar precisión más posterior a la feria. ¿De qué fecha será la feria? 23, 24 y 25 de noviembre, de 17 a 23 horas. ¿Vendrá algún costo el trago? No tiene costo el ingreso, solo una preacreditación vía web, que ya la pueden hacer en el sitio nuestro, que es www.expofriocalorbolivia.com, o bien registrarse los mismos días del evento. ¿Hay algunas instituciones gubernamentales que van a participar en esta expo frío telón? Sí, hay instituciones relacionadas, confirmadas, que son relacionadas al mercado, como el capítulo ASHRAE de Bolivia, que está en formación, el Bolivia Green Building, y el Ministerio de Ambiente y Agua, que ellos dictan también sus cursos y seminarios para todos los técnicos de todo Bolivia. Gracias por ver el video.